¿Qué pasa con las acusaciones en tu contra? Todo eso es falso, todo es falso. ¿Y por qué te están acusando entonces, abogado? Todo eso es falso, yo no sé de nada de eso. ¿Qué le piden entonces a las autoridades, abogado? Que averigüen su vaina bien, porque yo no sé de eso, que averigüen quién está matando su gente. ¿Y por qué entonces tú crees que el vínculo es contigo, que te están vinculando a ti? Eso es un daño que le quieren hacer a uno. Eso es un daño que le quieren hacer a uno. ¿Quién te quiere hacer un daño, abogado? Todo es falso. La familia de esos muchachos saben, ellos muy bien saben. ¿Y quién lo mató entonces? Yo no sé, yo no sé de eso. Abogado, recientemente te confundiste en la fecha presentada. ¿Cómo? Recientemente te confundiste en la fecha que estaba en la fecha. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tú crees que hablo? Yo no sé. ¿Eres inocente entonces, abogado? Claro que sí. ¿Qué decirle entonces a la familia, abogado? Que averigüen su vaina bien, porque no, desde ningún principio. Y al final yo no sé de nada. ¿Por qué tú viste detenido? No puedo decirte nada. ¿Por qué tú viste detenido? Porque me acusan de eso. Entonces yo no sé de eso. ¿Te salió otro caso? Otro caso. ¿Y de otras acusaciones, abogado? De robo, de traco. De ninguna, todo esto es para eso. Me están acusando de eso, ¿entiendes? Porque todo eso es para eso, yo no sé de nada de eso. Pero déjame acusar aquí, no estoy acordando. Vale. Vale, eso es. Gracias. 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 Gracias.